¡Suscríbete al canal! Una super noticia a nuestros amigos que van a venir a VivaFest. Claro, fíjate, si tú tienes un talento, si tienes un don, no sé, cantas, bailas, rapeas, ¿cómo se llama esto? El beatbox, todo ese rollo. Esta noticia es para ti, vamos a estarte buscando en VivaFest. Así que ponte listo porque ahí va a estar Radio Viva México buscando talentos. ¿Qué tal? ¿O sea que yo puedo estar ahí? ¿Por qué? Yo tengo todos esos talentos. ¡Tres talentos! Ok, ¿qué más, Serrano? Bueno, vamos a estar grabando en vivo en la VivaFest, así que estás invitado a ser parte de este programa en vivo, completamente en vivo. Vamos a tener beatbox como ya lo... ¿Aquí vas a poner el reed de dos de tres caídas? Así es, así es, vamos a tener el programa de dos de tres caídas aquí, aquí exactamente en este mismo lugar, para que te vengas preparado. Si tienes un don especial, como ya lo dijo Lili, aquí te esperamos con nosotros. Pues ahí está la banda de Radio Viva México, los esperamos este 29 de marzo aquí en VivaFest. ¡Córrela!